Hola, hoy vamos a hablar acerca de Mundos Alternos, una antología traída por Almadía México. Si la han visto en librerías, si la quieren conseguir, ¿qué esperan? Porque hoy tenemos no solamente una pequeña reseña, sino un análisis y además unos invitados increíbles que van a venir a recomendar historias escritas por mujeres de ciencia ficción. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y hoy vamos a hablar sobre Mundos Alternos, la antología publicada por Lisa Jacek y que además fue traducida por Falsos Amigos. Una bendición que lo hayan hecho. Muchas gracias por traer a estas mujeres increíblemente buenas que han evolucionado el género de la ciencia ficción. Y ahora ustedes dirán, ¿qué hicieron para revolucionar todo? Aquí te va la respuesta. Como todo el mundo sabe, los hombres siempre son vistos, son los que llaman la atención en ese género. Cuando tú piensas en ciencia ficción, ¿a quién escuchas primero? A Isaac Asimov, tal vez a Félix Cadique, a actualmente Andy Ware. Pero, ¿acaso escuchamos de mujeres? Se eclipsa bastante a las mujeres a veces en la ciencia ficción. No se le da el mayor importancia. Claramente son tiempos modernos y han cambiado las cosas. Digo, antes era muy difícil para ellas que se pudiera mover en la industria editorial y publicar un cuento de ciencia ficción. Incluso muchas tuvieron que cambiar su nombre o poner su seudónimo de hombre para poder publicar. Y eso mismo nos lo cuentan acá. Muchas de ellas tuvieron que sacrificar muchas cosas para poder publicar sus cuentos, para poder publicar una novela. Incluso, ¿cuántos se apuestan a que una de estas mujeres fue la inspiración de los X-Men? Así es, como lo escuchan, muchas mujeres fueron inspiración para muchos de los hombres que están aquí, que están dándolo y que están en la mente colectiva. Ahora, ¿ustedes quieren saber quiénes son las pioneras de todo? ¿Quiénes son las mujeres que de verdad revolucionaron el género de la ciencia ficción? Solo les puedo decir que una hizo el multiverso. Un multiverso increíble. Un multiverso que te va a llegar a mandarte a mundos imaginables. Un increíble final y algo que de verdad te va a sacar un suspiro. Comenzamos diciendo que yo voy a decirles cuáles son, digamos, los que tiene. Por ejemplo, como primer relato tiene que es solo una madre de Judith Merrill, y que ese cuento nos va a mostrar verdaderamente los peligros, el terror que se tenía en esa época de la guerra nuclear, o incluso de lo que pasó después de Hiroshima, cuando se tenía miedo al cáncer, a que los hijos, las deformaciones, todo. O sea, ese miedo se plasma en este cuento. Ararat de Senna Henderson. Gran cuento. Ahí no les quiero decir cuáles. Pero créanme que ese cuento tiene muchas similitudes con lo que hizo después Sturgeon, con Más que Humano. Salvaje de John Arruss. El multiverso aquí se encuentra. ¿Quieren saber cómo se plasma el multiverso aquí? Salvaje de John Arruss lo hace increíble. El nacimiento de un jardinero nos muestra una cruel realidad acerca de cómo las mujeres vivían eclipsadas. Cómo es que ellas se sentían oprimidas con el yugo de los hombres. Los hombres de verdad que en este cuento se van a dar cuenta de a veces lo vil y crueles que llegaban a ser con ellas. Cómo es que ellas literal querían ser libres. Querían hacer lo que a ellas les gustaba. Pero los hombres eran de qué. Ay, estás exagerando. Ay, estás haciendo algo. No estoy diciendo que los hombres sean los malos, pero sí estamos viendo la evolución. Estamos viendo los ojos de los hombres aquí. Cómo es que incluso no tenían voz y voto las mujeres. Y justamente los cuentos que se hacen aquí y que se plasman en esta antología sirvieron para que ellas pudieran plasmar lo que sienten. Sus sentimientos, su pesar, lo que ellas anhelaban. Y era una voz. Ahora nada más me queda decirles que por el momento me despido porque los voy a dejar con unos compañeros, unos queridísimos amigos que me acompañan aquí para recomendarles libros de ciencia ficción escritos 100% por mujeres. ¿Quiénes son? No lo sé. Averíguenlo ustedes. Pero bueno, los dejo con ellos. Cuídense mucho. Y ahorita nos vemos en un rato. ¿Te imaginas un mundo del que se ha abolido el capitalismo, la propiedad privada y toda noción de jerarquía o autoridad? Bien, pues ese es el mundo que nos plantea Ursula K. Le Guin en su imperdible novela Los Desposeídos. Los Desposeídos nos cuenta la historia de Anares, que es el satélite al que se han exiliado voluntariamente los disidentes del planeta Urras, que es un mundo hipercapitalista y consumista. Los habitantes de Anares, en cambio, son fervorosos creyentes de la libertad, el anarquismo y la vida comunitaria, y es en torno a estos valores que construyen su propia utopía. En la novela seguimos las peripecias de Shebeck, un científico que, pese a vivir en este mundo del que pensaríamos que todo es bonito y utópico, se las ve en negras para poder perseguir su investigación científica en entera libertad. Recomiendo el libro porque es una lectura incómoda, muy confrontadora. No solo te confronta con la superficialidad, los hábitos de consumo y las dinámicas de poder en las que participamos como habitantes de una sociedad capitalista, sino que también te hace pensar que las utopías con las que soñamos tienen sus lados oscuros, que, aun si abolimos la propiedad, las leyes y la jerarquía explícita, de todas maneras hallamos formas de explotarnos los unos a los otros. Los Desposeídos es una gran reflexión sobre la libertad, sobre lo valor que aportamos como individuos en distintos tipos de sociedades, y quizás también sobre la naturaleza irredimible del ser humano. Bueno, hola, yo quiero recomendarles un libro de una de mis autores favoritas, se llama Octavia Butler, y es este libro, la trilogía de la xenogénesis, es una nota del libro, está narrado desde lo alien, y narrar desde lo alien es muy difícil, por lo chévere es que son aliens conscientes de los procesos coloniales y de los procesos raciales de nuestro mundo, entonces es muy chévere como nosotros, como seres humanos, podemos encontrar aspectos humanos y positivos en la racialización, y humanos y negativos, y extraterrestres y negativos en lo colonial. Entonces es una novela muy interesante, bueno, es una colección de libros muy interesante, y está muy bacana, además la traducción está buena. Hola, yo soy Lancelot, y yo quiero recomendar un cuento que se llama Carne de probada moralidad, de Rakuna Sheldon, que tiene que ver mucho con estos temas de género, y de cómo ciertas políticas son peligrosas y se llevan a término en un mundo, obviamente, que no es el real, pero que podría ser, y esa es mi recomendación de Ciencia Física. Hola amigos, yo soy Carlos Rapalino, me conocen en estereoscopio. Mi recomendación, tanto de autora como de libro, es precisamente una autora mexicana que se llama Andrea Chapela, y su libro se llama Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio. Este libro es una antología de ciencia ficción, en donde se exploran temas como la nostalgia, la pérdida familiar, las relaciones interpersonales, los dispositivos que alteran nuestro orden como sociedad. Es un libro que está ambientado en Latinoamérica, en México, para que sepan que en esta parte del continente sí se escribe que no todo lo bueno es gringo europeo. Acá también tenemos muy buena ciencia ficción. Recomendadísimo, léanlo, valórenlo, disfrútense sus cuentos, y sí, de verdad. Hola amigos y amigas, vengo aquí a recomendarles a una escritora que es Rosa Montero, y una saga de ciencia ficción que es muy neuromante, muy cyberpunk en una España inmersa, como en unos temas postcapitalistas y todo el rollo, que se llama, o que empieza con el libro, Lágras bajo la lluvia, y luego continúa con Los tiempos del odio. Realmente es una saga bien interesante, y es muy chévere cómo esta autora te mete y te involucra en un mundo que bebe totalmente de Blade Runner, de Neuromante, todo ese cyberpunk en los ochentas, totalmente recomendado. Hola, hola, soy Hank, autor de libros como El Pornógrafo y Traumatismo Pancrático. Hoy paso a hablarles de una escritora colombiana, que es una de mis favoritas, también una gran amiga, que es Stephanie Méndez, y su libro Pájaros de Malagüero. Pero, en este libro, Stephanie se mueve en cuentos que hablan desde las fronteras, desde los espacios que generan miedo. Es una escritora que habla desde tonos de ciencia ficción, hablando de esos espacios de lo raro, y también habla del horror, hablando de esos encuentros con situaciones que nos hacen saltarnos un fusible, básicamente. Ese es el encuentro que tiene Stephanie. Es una autora muy recomendada, este es su primer libro, pero, de todos modos, ella tiene varios cuentos en varias colecciones de... en varias antologías. Tiene también en las escritoras de Urras, que es un podcast de literatura hecho por mujeres, principalmente latinoamericanas, y pueden revisar su obra en varios espacios. La que recomiendo muchísimo. Es una escritora excelente, y estén pendientes para lo que viene con ella también. Tiene varios proyectos, y un siguiente libro que ya está por venir. Entonces, espero que la disfruten, y gracias por escucharme. Hola, gente linda, yo soy Ángela, del canal Arcade Books, y en esta oportunidad quiero recomendarles este libro de ciencia ficción, llamado Las hijas de Tara, de la autora Laura Gallego. Es una escritora española que, para mí, es una de las mejores en habla hispana, y en especial en el género de fantasía. Pero si les recomiendo este libro, es porque es muy interesante lo que hace aquí, al juntar fantasía, que es su género más fuerte, con ciencia ficción. En esta novela, la autora nos llevará a un futuro distópico, en el que tecnología y naturaleza están totalmente peleadas, y se encuentran en medio de una guerra aparentemente irreconciliable. Una de nuestras protagonistas es una chica a la cual se le encarga el robo de un androide, y la otra pertenece a la Orden de las hijas de Tara, quienes viven en Manawinard, un lugar lleno de naturaleza que representa, por lo tanto, una amenaza para las ciudades tecnológicas que se ubican en las dunas. Las historias de estas dos protagonistas que pertenecen a mundos tan diferentes se van a reunir en este libro. En realidad, vale la pena, abarca desde bioética, hasta esos nexos profundos de la amistad, y también de nuestra relación con la naturaleza. Recuerden que les ha hablado Ángel Arcade, gracias Yaril por la invitación, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hola, soy Beth, soy dibujante de cómics y soy novelista. Mientras otras cosas novelista de ciencia ficción, y ante la pregunta de una novela de ciencia ficción escrita por mujer, por alguna mujer, me estaba costando el trabajo elegir solo una, y pensé que lo mejor es, y si eligiera una, es elegir la novela de ciencia ficción, Frankenstein, o el moderno Prometeo, que es el de Mary Shelley, publicada en 1816, y que considerada de manera unánime como la primera novela moderna de ciencia ficción, o con la forma contemporánea de la ciencia ficción, donde está el origen de todo. Y además, no solo es, probablemente es el clásico más interiorizado que tenemos en la cultura occidental, es decir, tú has leído Frankenstein, aunque no lo hayas leído, tú has visto las películas, aunque no las hayas visto, todo el mundo sabe de qué se trata, y si eso no es un clásico, de verdad, no sé que lo sea escrita por un adolescente, prácticamente un adolescente, y donde se da rienda suelta al what if, al qué sucedería así, qué pasaría si pudiéramos dar vida a un cuerpo inerte construido con piezas de cadáveres a partir de un chispazo eléctrico, qué sucedería, y explorar las consecuencias hasta el hasta el extremo ignominioso de regresar a alguien entre los muertos y el impacto que esto tiene en los personajes y de esa manera explorar nuestra relación y la relación que tienen los personajes con la tecnociencia y sus alcances y por extensión la relación que tiene la sociedad con la tecnociencia y las reflexiones obligadas que esto produce, así que y que opera además en varios campos, no solo es una brillante novela de ciencia ficción tan brillante que se sigue leyendo, es una novela gótica y un clásico literario que no envejece y que me parece una lectura obligada dentro y fuera de los del campo de la ciencia ficción, así que mi libro elegido escrito por una mujer y las muchas brillantes autoras que han tenido la ciencia ficción es sin duda Frank Steiner de Mary Shelley. Hola, primero que nada es un gusto estar por acá por este canal, me siento así como como entre grandes con tantos invitados expertos en ciencia ficción y hoy vengo a hablar de un libro de una escritora josarricense que escribe justamente ciencia ficción, ella se llama Jessica Clark y hoy les vengo a hablar de su libro Telemaco, no tengo aquí el libro no puedo mostrarlo porque no lo leí en físico sino que lo leí en digital pero lo dejo entonces por acá la imagen de la portada para que vean cuál es y muy brevemente les voy a comentar de qué trata y qué fue lo que más me gustó muy resumidamente la novela se ubica en el futuro de la humanidad en donde ya gran parte del sistema solar está conquistado y se está preparando el despegue la salida del planeta de una nave muy muy importante que es justamente el telémaco dentro de esta nave va a haber un ecosistema que es como una emulación de un ecosistema terrestre donde van a haber poblaciones y todo y estas poblaciones y los mismos tripulantes de la nave van a estar conformados por las personas más influyentes del planeta o de todo el sistema solar ya que estamos hablando de una humanidad que ya ha conquistado más planetas pero bueno tenemos eso por un lado por otro lado vamos a ver un conflicto de intereses es como un tablero en donde juegan unas contra otras las instituciones y los grupos de poder más influyentes del sistema solar con respecto a un asuntillo ahí que involucra seres humanos genéticamente modificados y no voy a entrar en mucho detalle con respecto a esto para no hacer spoiler porque esto es una parte muy importante de la trama y no quiero revelar así como mucho entonces aparte de lo que les dije que es de qué trata por encima el libro les voy a decir cómo comienza y es que la novela comienza con el personaje de Pau un hombre que se está viendo atormentado por algo que parece ser externo a él pero a la vez no deja de mover cosas internas suyas en la mente él siente como como que algo está pasando no sabemos muy bien la entrada que es pero a la vez nos damos cuenta de que no es una persona común él tiene como ciertas habilidades que fomentan este enajenamiento suyo con respecto al mundo los problemas que acechan a Pau este asuntillo que comentaba con respecto a ingeniería genética en humanos y la inminente salida del telémaco fuera del sistema solar puede que en un principio no sea tan claro pero poco a poco se va construyendo y vamos vislumbrando una convergencia de todo eso en el horizonte ese es un libro que me pareció que toca temas bastante complejos tiene personajes profundos interesantes explota habilidades ficticias que dan mucho juego al estar en un libro de ciencia ficción e involucra conceptos fascinantes de espacio-tiempo que todos los amantes del género van a disfrutar aseguradamente y me gusta cómo se pone sobre la mesa todos los dilemas que trae consigo esta manipulación genética y las implicaciones que puede tener esto de cara a la sociedad y de cara a la ética qué nos dice esto qué consecuencias tiene todo eso lo explora bastante otra cosa que me gustó muchísimo es cómo esa escritora logra narrar ciertos pasajes psicodélicos de manera muy efectiva muy acertada que me pone a soñar y a sentir que estoy ahí como en un viaje alucinógeno pero no lo estoy estoy leyendo nada más y por último el final puede ser un poco abrupto pero es que no he mencionado un detalle importante y es que este libro es el primero de una trilogía de ciencia ficción que ya está toda publicada así que podemos directamente pasar al siguiente libro sé que al ser una escritora costarricense puede ser difícil de conseguir en otros países pero sus novelas al menos parte de ellas se encuentran en digital y probablemente puedan conseguirlas en algunas de las plataformas digitales que existen como por ejemplo Play Libros que fue donde yo leí Telemaco y bueno por mi parte creo que sería todo entonces me despido agradeciendo nuevamente por esta invitación a una colaboración verdaderamente épica hasta luego hola a todos mi nombre es Rafa tengo un canal de YouTube donde hablo de libros cómics manga ciencia ficción y alguna que otra cosita y pues el día de hoy estoy aquí porque Jair me invitó a colaborar con esta iniciativa que él tiene de recomendar a autoras de ciencia ficción y pues yo le dije es claro que sí participo yo últimamente he estado leyendo muchas mujeres y pues mi recomendación va a ser la autora que se llama Cameron Hurley esta autora yo la descubrí hace algunos años y siento que es de las autoras imperdibles de las nuevas voces de la ciencia ficción la brigada de la luz es una historia de ciencia ficción militar que me encanta y pues está ambientada en el futuro y en este futuro la tierra está en guerra con 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 Marte con otros planetas y el ejército y las empresas controlan muchas de las cosas ¿no? la economía los armamentos las medicinas entonces tienen una tecnología que hacen son como tubos de luz que desintegran a los soldados y los se vuelven a materializar en otra parte entonces hay una nueva recluta que se llama Ditz creo y este entonces ella entra de nuevo en el ejército empieza a ir a sus primeras misiones y ella va dándose cuenta que cuando aparece en un lugar por ejemplo le dicen vas a aparecer en Marte en tal misión pero aparece y ya no están sus compañeros son otros o son los mismos compañeros pero están en otra parte entonces ella se va dando cuenta que lo que le pasa a ella es que cuando se desmaterializa y la materializan ella aparece en otro tiempo en otra línea temporal entonces de ahí ya la historia se va enredando y ella se va dando cuenta porque por cosas que sabe del futuro y del pasado como están las cosas ¿no? está muy emocionante como te vas dando cuenta de la trama ¿no? como vas tú también dándote cuentas de pequeñas cosas junto con los personajes y me gusta como Cameron Hurley pone el tema de no sé qué va a pasar con la alimentación en el futuro el cambio climático el agua el armamento la policía ¿qué está pasando? ¿quién controla todo eso? entonces está muy padre la historia no es difícil de leer solo los dos tres primeros capítulos tardas en acostumbrarte a la narrativa de la autora que es muy buena y muy fluye bastante bien y ya cómo está contada la historia porque se utiliza elementos para que no te des cuenta de algunas cosas del futuro y del pasado y eso entonces súper recomendada Cameron Hurley tiene también otro libro se llama La revolución feminista geek y no es nada ningún manifiesto feminista ni nada más que nada son ensayos donde ella habla de cómo la cultura está influenciada siempre por los hombres blancos entonces en este libro bueno los dos los escuché en audiolibro entonces en estos ensayos habla de cómo ella ha batallado si bien ella es blanca ha batallado porque cuando iba a convenciones no la querían porque ella también escribe cómics entonces iba a las cómic con y eso y no la querían y también tuvo problemas con personas que hacen videojuegos y cosas así solo por ser mujer y hay un ensayo por ahí que no recuerdo cómo se llama que ganó creo que Lugo en ensayo de trabajo relacionado a la ciencia ficción de por qué la cultura necesita ser diversificada porque ya vemos más personas el mundo está globalizado necesitamos tener presencia nosotros los latinos las mujeres no sé personas de la comunidad LGBT personas neurodiversas muchas personas que en sus voces no las estamos escuchando y a partir que yo escuché este libro de ensayos mi mente cambió porque yo era una persona muy cerrada y yo decía no pues si no te gusta no lo leas pero no necesitamos escuchar porque lo escuché en el libro o leer cosas diferentes para abrir nuestra mente para ser más empáticos con las personas para entender por qué son como son y pues para tener mejores relaciones en el mundo y pues estos dos libros son los que te recomiendo dale chance a la autora te va a gustar te va a sorprender yo quiero leer más de ella voy a seguir leyendo más de ella y pues espero te gusten y muchas gracias a Boy Meets Book a Yair que me invitó y pues por aquí nos estamos viendo peace out gracias por las recomendaciones y muchas gracias por aceptar esta invitación me enorgullece haber hecho esta colaboración para por favor que sigan leyendo libros escritos por mujeres y vean en sus ojos lo que escriben todo lo que hay lo que ellas anhelan y lo que ellas ahora nos plasman recuerden en el video que hablé de ciencia ficción LGBT como ellas trajeron a los personajes LGBT así que vayan a leerlas anótense las recomendaciones meto mis manos al fuego por ellos ellos recomiendan buenas cosas literal los que están aquí son súper buenos así que por favor háganles caso y pues nada me despido cuídense mucho les mando un saludo mi nombre es Yeryl Khan de Boy Meets Books para ustedes y les dejo las redes sociales de todos de sus canales todo aquí abajito en la descripción o si no en un comentario fijado cuídense mucho y bye bye